¿Qué pasa chavales? Ya estoy aquí en un nuevo vídeo y hoy os traigo este macito que lo he visto He visto un par de partidas, no lo he jugado yo, voy a jugarlo ahora por primera vez Pero he estado viendo un par de partidas a jugadores profesionales y la verdad es que me gusta bastante La choza tiene ahí su juego, queda bastante la lata y el minero para hacer daño junto al veneno Y vamos a ir ciclando rápido, como veis un ciclado de 3 con 1 Y vamos a probarlo con el desafío que dejamos ahí cero del otro día Si me veis mirando para acá es que tengo ya otro monitor y tengo aquí el OBS y tal Vale, Zeus de Brasil Royale, vamos a ver qué tal se nos da esta partida Vale, quiero daros las gracias también porque me estáis apoyando bastante con la serie de Outlast Que yo pensaba que iba a recibir menos apoyo Pero veo que os gusta verlos sufrir Sobre todo a mí, la verdad es que lo paso bastante mal Aunque me mola Me mola en el juego Y me mola todo de miedo Pero claro El susto me lo llevo A ver A ver, tiramos la choza aquí Vale No sé cuál es el mazo del rival todavía Acabo de dar cuenta que no tenemos tampoco tantas cosas aéreas Ay, qué pena tío, quería que tanqueara el gol de hilo Pero bueno Ese Dark Prince al menos va a sufrir un venenito Un poquito de daño del veneno Y también la choza A ver, es que no da nada a la carga Vale, pues vamos a tirarle aquí un zap justo cuando salga el duende A ver, a ver, a ver Ahora, ahí está Vale Vale, vamos ganando el daño Pero creo que tiene golem Más o menos me ha habido Sí, sí, creo que tiene golem Creo, eh Ahí está, ¿ves? Vale, con el doble príncipe y el baby dragon ya me he situado un poquito Pero es curioso el mazo, eh Doble príncipe con golem Ese me ha sido lo caro No tiene recorector El megasbirro se me va a doler un poco, eh Así que vamos a defender el golem Con el príncipe oscuro Vamos a tirarle el dragón infernal Al megasbirro Ahí está Ahí Tengo entornado Pero Matarlo bien Vale Choza por choza No tenemos el veneno Pero tenemos una choza, así que Vale, a retirar un golem, creo Ahí está Vamos al ataque, vamos al ataque Vamos Coger a el exil para Ahí está, ahí está Vamos Ay, qué pena, tío Bueno, la carga le da Vale Bien Otro golpe Vale Vamos a parar esto con el golem de hielo Tiramos un minero para Tirar esta torre Vamos Vale Tenemos que parar esto, chavales Como sea Vamos a tirar esto Vamos Eso no va a tirar la torre Así que Despistamos el príncipe Despistamos el baby dragon Con ese golem de hielo Espíritu minero Y conseguimos la torre, chavales Vale 7-0 A ver cómo seguimos He invitado a Warting a este clan No sé por qué Pero bueno Valaritei Un hielo Bueno No me gusta Pero Vale Pues vamos al lío Seguimos, chavales Voy a cambiar de canción Que esta no me gusta mucho A ver esta Si veis a Rocky No sé No sé dónde está ahora mismo Así está Siempre ha cogido la manía Con ponerse en el En el queso este que veis Bueno No sé si No Ahora lo enseño Después de esta partida Vale Tiramos aquí el golem de hielo Ay Se choza quería tirarla para el otro lado Pero bueno No me digas que da la A la De verdad No me ha gustado Ese espíritu La verdad es que no me ha gustado Pero bueno No hay que rendirse, chavales Se sigue Vale Es que si hubiera tenido el golem de hielo, tío Bueno La rotación ya sabéis cómo es, chavales Y encima aparte Te da el Medio el golpe de Precipio oscuro Vamos a ir al ataque un poco Vale Eso va a dar la hostia, ¿no? ¿Verdad? ¿Otra más? Vale Bien, bien, bien Vale Tenemos aquí la choza Más o menos es el mismo mazo Que el mío Pero él tiene horda Y yo tengo dragón infernal Así que El matchup desde luego es suyo Porque mi dragón infernal No sirve para nada Vamos a atacar Vamos a tirar el minero Ahora estamos haciendo daño Poco a poco Tenemos otra choza Sí, como veis Le estamos presionando Y no está tirando Casi minero Solo ahora Así que vamos a Hacer lo mismo Vamos a tirar esto aquí Vale, perfecto Ay, sí Que le he quedado ahí Vale, tiramos esto aquí Y vamos a atacar Le hemos forzado Un minero ahí Tenemos un veneno Acabamos al príncipe oscuro Vale, no me está gustando El resultado Sinceramente Porque ahora Mirad La fecha de duenes Que se están viniendo Por el otro lado Vale, vamos a atacar Un zapo aquí Vamos rápido Vamos a tirar aquí un venero Matamos las chozas Tenemos un veneno Ay Vamos a tirar aquí un venero Vamos a tirar aquí un venero Matamos las chozas Vale, ahora que he tirado el veneno Tocamos Nah, creo que esta partida Está tiesa Tiene mucha mierda Tiene la pandilla también Dar para pagar mi minero Y yo pues poca cosa Que más chavales Pero bueno Al menos lo intentamos Le paramos Le paramos Que le cueste ganarnos Ahora sí que es mega rip GG Well played Nah, ha jugado muy bien Aparte Y me hace bien Ya no ha jugado bien Hijo puta Gracias Vale, vamos a seguir 7-1 No está mal También se puede perder Chavales Vale Alex De Hammers Vale Como no sabemos Que tiene nuestro rival Vamos a tirar un golen de hierro Por detrás No me gusta La ballesta Creo que es ballesta 100% ¿No? Sí, ahí está Bueno Bueno, al menos El tesla muere Vale Ay, no me gusta Tío Ha tirado una vista Defensiva No le debería haber tirado La chofe Pues mega rip ¿No? Me han comentado Vale, tampoco va a hacer mucho daño eso Porque lo hemos matado con el veneno La cuestión es que Me ha sacado de ciclo O él No me ha sacado de ciclo Me ha sacado yo de ciclo Prácticamente al principio No debería haber tirado ese veneno Pero bueno, a ver Cómo podemos responderle Ahí está Vale, tiramos todo aquí Ahí No me tiré con el hilo No me tiré con el hilo Bueno, nos ha hecho mucho daño Pero es que ahora Sí tenemos ya el ciclo Bueno Ahora tenemos el minero veneno Cuando él vaya a tener La La ballesta Vamos a tirar Esto aquí Ha sido precavido Quiere matarme la chofe Pero bueno Así que Le matamos la ballesta Sin problemas Y ponemos Otro chofe Vale, ahora ya creo que Estamos cogiendo el truquillo Tiramos esto aquí Tiramos esto Vamos minero Vale Vale Le matamos Y otra choza Aquí de chavales El lado derecho Mirad cómo los Poco a poco los duendes Vale Ahora aquí Ahora aquí La hemos mirado Ay Vamos donde tanquear No Pues ya GG Me he cagado tío Eso al final Qué mal lo he hecho Al final Ay No me ha gustado No debería haber tirado La choza ahí Debería haber esperado Un poco Y después Debería haber esperado Un poco Y después ya poner la choza Cuando se hubiera muerto La otra Porque al poner la choza ahí Al gastar ahí Cinco del exil Como hemos gastado No tenemos nada Para tanquear La ballesta Nos ha plantado Un tesla Que nos ha reventado Pero bien Vale Vamos a ver Vamos a seguir Vale Tiene pandilla Así tiene el minero Pero No estaba apuntando Al minero ¿Por qué Ha cambiado de target De repente? Vale Creo que me lleva Lockbait Sí El de Príncipe oscuro Bandida Creo No me gusta el matchup Pero Se puede hacer algo Es que no tenemos el tronco Realmente es matchups ¿Eh? Joder Poca broma Tú Vamos a tirar ahora El dragón final Es que cicla el triple Rápido que yo Y no tenemos tronco Tenemos zap Vale A ver Que muera Que muera Que muera Que muera ¿Dónde nos va a hacer Mucho daño? Ay Dios mío No me gusta No me gusta Vamos a pasar de eso Vamos a ir al ataque Nos va a tirar El tornado A torres rey ¿Verdad? Vamos a plantar Una choza Tiramos aquí El veneno Vale No hemos recibido daño Pero Ya tenemos Un buen 4 de ataque Me va a tirar el tornado No sabe Me va a tirar Qué mal Vamos al ataque Vamos a ir Ya al ataque Aquí no nos va a dar el tiempo Vale Vamos Por si acaso Tirado el veneno Ah tío Valente Mierda Princesa Me está destrozando Vale A ver Está complicado La verdad Pero bueno Vale Muere la princesa Pues que ahora Me va a tirar Mira tú Que le tiro yo a eso Al Al barril Vale Vale A ver No vamos tan mal Tiramos el veneno Matamos a la princesa Es que me va a tirar Ahora aquí La pandilla Vale Eso muere Vamos al ataque Vale Vale Bien 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 Le hemos forzado un tornado Vale Vale Bien Lo sabía Vamos 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 Ay dios mio Me va a dar algo Ahí veis chavales No os rindáis nunca Habéis visto Lo mal que hemos empezado Ay Me va a dar algo No os rindáis chavales Aquí habéis visto El claro ejemplo De que no os podéis rendir Vale 8-2 Vamos a Dar la última A ver que tal Se da Uff Perdón por haberme callado Pero Ay Estaba ya de los nervios Vale Anda mira Contra gunchis De never back Vamos a tirar un minerillo Aquí Vale Ahora vamos a tirar Eso para matar La bandida Vale Tiramos el venenillo A ver Seguramente me lleve trigo Creo que el trigo Span con Comandida Y fantasma real No sé exactamente Ahora me tirará El trigo Ahí está Vale Vamos a tirarle El caballero Bueno El príncipe oscuro A la derecha O no Voy a tirarle El fantasma real El dragón infernal No 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 Mejor Vale Así está bien Incluso tenemos Una contra con la derecha Que nos va a tirar La bandida Pero mira Por la izquierda también Vale Le hemos forzado El zap Vamos a hacer Con el de hielo No sé si tirarle La choza Porque me voy a tirar El Vamos a tirar La choza No sé si tirarle El veneno Al recolector Tío Me lo voy a poner Ahora Aquí Ah pues no Ha salido bien La jugada Chavales No sé si tirarle Un zap Tío Y matar Al Voy a viajar Pero bueno Vale ¿Qué ataque va a hacer? Ah pues perfecto Ah se ha quedado Uno libre Tío Le voy a hacer Credit a la bandida Con el minero Para que el príncipe Oscuro le hiciera daño No me la quiere jugar Demasiado Vale Tenemos esto aquí Tiramos el veneno No es necesario El Espíritu de hielo Pero bueno Estamos por ese caso Ay Ese minero No ha sido tan bueno Bueno si 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 Mira el príncipe oscuro Lo tengo que hacer El Veneno He tirado un mal veneno De breve Lo tiramos adelante Vale Tiramos esto aquí No se porque sigue siendo Haciéndolo de horda Minero Si tengo El El golem de hielo Y el zap Ahora vamos Espíritu Está que buena Espíritu Y hielo Vale Ahora va a tirar el trío Vamos a forzar Ahí el minero Vale Ha tirado Ha tirado Muy buen zap Ahí Tiramos La choza Vale Vale Tiramos aquí A la posición Segura Posición Segura Vale Bien Cuán dinero Es ese color Ahí está Vale Bien Ay Buena partida Y bien jugado Gonchis Vale GG Como veis es un mazo muy bueno Hemos prohibido contra Esas dos Más que nada Esta fue por el inicio Y aparte que tiene la horda Y me jode bastante al dragón infernal Porque ahí Como veis el dragón infernal No tiene ningún tanque Para hacer nada Esta parte de que también Es un poco jodida de defender Pero jugó muy bien Él Y también nosotros Hicimos Bueno yo Hice varios Varios fallos Como veis Te pueden fastidiar la partida Pero nunca os rindáis Chavales Aquí en esta partida Ha sido una partidaza Y en esta también Ha jugado muy bien Conchis Y aquí la tenéis Chavales Hemos llegado a tres Hemos furtido dos Bueno No está mal Aquí tenéis el vídeo Ya A ver No sé cuándo subiré esto Supongo que mañana Pero bueno Espero que os haya gustado Chavales Ya se vienen más Se vienen más Cositas al canal Voy a intentar subir Fortnite Aparte que ya estoy subiendo Outlast Que os gusta bastante Fortnite también me lo estáis pidiendo mucho No sé También el Outlast 2 He pensado en subirlo En el siguiente Después de acabar el Outlast 1 Y nada chavales Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao